No es que haya leído mucho, sobre todo libros, pero en novelas de Estefanía, pues me he tragado toda la mili, y es lo único que suelo leer. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Quién tienen ahí, a King Kong? Bienvenidos a Jurassic Park. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo podemos tener la más remota idea... ¿Has sentido eso? De lo que... ¿Qué? ¿Qué? El recuerdo más importante que tengo así... es la primera vez que... es la televisión... ¿Qué? 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 ¿Qué?